Gracias Aldo, buenas tardes para todos. Estamos en Plaza Independencia porque hasta ahora un grupo de personas, decenas de personas, se están manifestando frente a Tor Ejecutiva con dos pedidos puntuales. Que es que el gobierno garantice el cumplimiento de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo y en segundo lugar pide y exige la renuncia del presidente de ASN, el doctor Leonardo Cipriani. ¿Y qué lo motiva puntualmente a estos dos reclamos que están haciendo a esta hora frente a Casa Gobierno? Bien, fue una declaración que hizo Leonardo Cipriani acerca de que las solicitudes de aborto que se hacen no deben ser automatizadas. Y bueno, justamente lo que reclama el grupo de mujeres feministas es que no tienen que autorizarlas, sino que lo que tienen que hacer es garantizar y dar información a las mujeres que estén con dos semanas de gestación y para que efectivamente puedan cumplir la voluntad de interrumpir el embarazo, si así lo desean y son mayores de edad. En este momento acaban de terminar una oratoria, van a cruzar a Casa de Gobierno a entregar puntualmente un documento que va dirigido hacia el presidente de la República, Luis Lacalle Pou y Álvaro Delgado, donde van a solicitar estas dos cosas, que el gobierno de alguna manera pueda garantizar el cumplimiento de esta ley de la interrupción voluntaria del embarazo y también van a exigir la renuncia de Leonardo Cipriani, el presidente de Asia.